a ver que se vea, este trozo es para fresno y este para el agarrobito para fresno, hola fresno mira para eso la máscara, para que no se le pongan las moscas dentro mira que gustito esta, y esta para el agarrobito hola agarrobito que timido agarrobito siempre con su querido fresno esta bueno? si esta bueno o que? oh muy bien no 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 no